Siguiendo con el tema de funciones, vamos a ver el concepto de llamada a la función con argumentos nombrados. Esta característica de Python nos permite llamar a la función indicando en cualquier orden los parámetros de la misma. Pero debemos especificar en la llamada los nombres de parámetros y el valor que le vamos a enviar. A otro simple que llamamos una función, de paréntesis le pasamos directamente los valores que le pasamos a los parámetros. Pero si queremos utilizar la característica de argumentos nombrados, tenemos que indicar el nombre del parámetro igual y el valor que se le pasa. Lo veamos con un ejemplo. El problema dice, confecciona una función que llegue con el primer parámetro y el nombre de empleado. Como segundo parámetro, el costo por hora, generalmente la cantidad de horas trabajadas. Llamar a dicha función empleando características de Python de argumentos nombrados. Pasemos a crear la aplicación. Este se trata del ejercicio 140. Vamos a hacer una función muy sencilla, como hemos dicho, vamos a adquirir función calcular sueldo y patentes parámetros. El nombre del empleado, el costo por hora del empleado y cantidad de horas que trabaja. Y simplemente vamos a calcular el sueldo, donde vamos a multiplicar costo hora por cantidad horas. Y lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar el nombre del trabajador, trabajo, cantidad horas, y el mensaje cobra un sueldo de... Bueno, simplemente vamos a hacer esa impresión que habla desde el bloque principal. O desde otra función, también puede ser, llamamos a esta función. Calcular sueldo. Y ahora pasa. Ana. Esta es como lo llamamos normalmente, ¿cierto? Le pasa a un primer parámetro, Ana. El costo por hora, se le paga 10. ¿Cantía de horas que trabajó? 100. Esto no hay ningún cambio. Es lo que ya conocemos. Pero, ¿qué pasa si quiero utilizar argumentos, nombres? Cuando llamo a la función calcular sueldo, tengo que indicar. Supongo que pasa primero la cantidad de horas que trabaja. El nombre del parámetro. Cantidad. ¿Cuánto por hora? Voy a decir que trabajó esta persona 50 horas. ¿Quién es esta persona? El parámetro nombre, le vamos a inicializar con Juan. Y finalmente, ¿cuánto se le paga por hora? Costo hora. Se le paga 45 pesos. Entonces, acá hemos hecho, utilizando la técnica de argumentos nombres. Vemos que no da ningún error. Y hemos pasado el primer parámetro, hemos pasado el último, que está definido en la función. Cantidad de horas. El nombre, que es el primero, pero se lo pasamos segundo. El costo por hora, tercero, y es en realidad el segundo. Estoy obligado a indicar el nombre del parámetro y el valor que se le asigna. Este Python puede identificar costo por hora, cantidad de horas, con el tercero, nombre con este, y finalmente esta es la forma como lo va a asociar. Bueno, hasta acá vemos el concepto de argumentos nombrados, pero vamos a mostrar temporalmente esto. Y vamos a recordar nuestra función print. Cuando utilizamos la, desde hace muchos conceptos, la función print, print, ¿qué es lo que hace la función print? Print. Imprime un mensaje. Cada vez que imprime el mensaje, hace un salto de línea. Esto se debe a que está definido, hay un parámetro que se llama n. El parámetro n tiene un valor por defecto baja n, un salto de línea. Quiere decir que este parámetro, lo estoy utilizando ahora como parámetro nombrado, porque existe el parámetro n, si uno viera el código fuente de la función print, le diría que hay un parámetro con un valor por defecto que es el salto de línea. Baja n es el salto de línea. Por eso, si ejecuto esto, el resultado es exactamente igual que el que veíamos. Hola en una línea, mundo. Pero yo le puedo pasar el parámetro n y darle el valor, por ejemplo, un guión. Ahí tendría como resultado que va a mostrar hola, y en vez de hacer un salto de línea, va a ejecutar el código que le haya indicado acá en el parámetro n. Entonces estamos utilizando el concepto de lo que es parámetro nombrado. Nunca lo hemos hecho hasta que hemos visto en este concepto la posibilidad de utilizar argumentos nombrados. Anteriormente, por ejemplo, cuando teníamos que mostrar los números de unos días, hacíamos, imprimimos x, cual es la dificultad, que si yo los quiero tener todos en una línea, no, salen todos en una misma línea, salen uno en cada línea. Pero ahora sabiendo que tiene un parámetro, la función print, con un valor por defecto, el salto de línea para el parámetro n, yo le puedo poner argumento nombrado n y indicarle que muestre un guión. Y ya tenemos ahora los valores todos en la misma línea. Uno considera, bueno, ¿qué pasa si yo ya quiero un print que lo muestre abajo? Que diga, print del programa, pero acá me lo va a seguir mostrando en la misma línea donde están los números. Si yo quiero que salgan en otra línea, el fin del programa debería, cuando hago la impresión, por ejemplo, si x es igual a 9, que es el último valor que puede tomar, vamos a imprimir x. Y si no, else, que haga la impresión. Y ahora sí tenemos resultados. De toda una línea, tenemos los números de 0 al 9, y para cuando x vale 9, que es el último valor que toma el rango de esa lista, nada más imprimimos el valor. Llamo a print como venimos trabajando, y hace el salto de línea, porque el parámetro n de la función print, lo que hace, por defecto, es el salto de línea. Pero yo le estoy diciendo que para todos los números, muestre menos para el último, el número, x y un guión, en lugar de hacer un salto de línea. Bueno, con esto tenemos ya mayor dominio de la función print, para no tener que calcillamos print, que la impresión se haga una debajo de otra. Si no, poder pasar otro valor, que haga por defecto, podría, si quiero que le quede en la misma línea y sin espacio, llamaría n sin espacio. ¿A qué problema van a quedar pegados los números? El 0 al 9. Y esta es una acotación de la función print, para que conozcamos más. Con esto, cerramos el video de argumentos nombrados. Gracias.